de las transmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado Aquí vamos con el dato final, ya el comentario de Paulo César Umaña de esta victoria del equipo del Huarco, seis goles por uno Sí, don Oscar, sí, un partido muy bien jugado por el Municipal Huarco muchos, muchos goles se vio en este partido y eso es lo bonito de un partido cuando se da muchos goles el equipo del Huarco juega muy señor desde el primer tiempo hasta el segundo tiempo y se ha visto, se ha visto, don Oscar que cuando un gol de Camerino como se inició hoy en el minuto uno en la primera parte, ya usted sabe que es un partido que van a ver demasiados goles en el segundo tiempo el equipo del Huarco arrolló arrolló por completo amo y señor y llevó las acciones del partido hasta el final y hay un justo ganador un justo ganador que es el Municipal Huarco donde espera equipo espera rival espera el rival de mañana que mañana se sabe la rifa y pues igual, esperemos a ver qué va a pasar en el próximo encuentro pero ya el Huarco está clasificado ya a la otra fase y es un equipo del Huarco que juega, que toca abre bien las bandas y hoy se vio tocó, abrió, centró y movió mucho el balón por la banda derecha que fue donde el punto débil del equipo corredores aún así el equipo corredores tuvo sus acciones hizo un gol pero no le alcanzó el marcador fue muy abultado a favor del Municipal Huarco y hay un justo ganador y felicitar al equipo Huarco y a su junta directiva que están haciendo una gran labor un gran trabajo y ojalá ojalá se diera una final como le decíamos ahora a don Oscar que juega la final el Huarco y Torino Junior y hay una final que Cartaginesa sería entonces gran partido y felicitarlos